¡Hola! Bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pili Hernández, la brujiza mayor, perdóname, voy acomodando el micrófono y pues en esta ocasión te traigo esta cajita, súper hermosa, preciosa, primorosa y me vas a decir qué tengo aquí para las que me siguen de tiempo ya saben qué es lo que tiene esta cajita y la verdad es que te soy honesta, lo he estado postergando esto durante ya un año entonces pues bueno, vamos a destaparla todos estos hilos son hilitos que me han regalado y que no tengo puestos en mi lista de hilos, en mi libreta de los secretos muchos de todos estos son hilos que me han regalado, excepto estos, mira estos yo los compré el año pasado ya en el encuentro de bordadores del año pasado estos son de la marca de Yanny, Yanilitos se llaman y pues vienen de esta manera son 8 metros de hilo de algodón teñido a mano y pues yo compré estos la verdad es que según yo en este encuentro del de este año me iba a llevar la foto de estos para comprarme más yo sé que no se van a aparecer porque pues estos son pintados y teñidos a mano entonces pues no se van a aparecer los nuevos hilos que yo comprara a estos que ya tengo por aquí pero esta vez no compré, lo que decidí fue comprar tela y eso fue lo que hice que ni siquiera la compré yo, ya sabes que el brujizo me lo regaló entonces pues son estos que estaban por aquí estos no los he quitado de aquí porque aún estoy indecisa entre si los pongo en una bominita o si los pongo en las tarjetitas o así yo tengo la creencia de que se maltratan menos estando en una bobina porque así no los estás toqueteando ni nada por el estilo entonces ahorita en el transcurrir del vídeo iré decidiendo si los pongo en una bobina o no si me deciden ponerlos en una bobina los voy a poner en esta que me regaló Sacra que viene desde el infinito y más allá entonces lo pondré en estas bobinitas que son estas de madera igual tienen para ponerlos en estos aritos para poner pues las madejas y así estos obviamente pues son como para bordar en algo especial porque pues son hilos que tienen diferentes tonalidades y diferentes gamas estos me gustaría como para pudiera hacer algún sampler o algo así pequeñito en donde me pueda alcanzar toda la madeja entonces los voy a dejar por aquí en esta caja tengo hilos de diferentes marcas mira, tengo este JP Coats ya tenemos un vídeo acerca de esta marca entonces también necesito acomodar esos JP Coats este es un hilo teñido por David del canal Cruces con Peppers que supuestamente él dijo que no habían salido bien y no sé qué entonces pues yo lo agarré mira, yo me acordaba que tenía hilos JP Coats en blanco pero yo pensé que estaban en mi caja de esta donde tengo los hilos repetidos esta caja rosita ya también la conoces y yo me acordaba que tenía un hilo JP Coats pero al venir a buscar en mi caja de hilos repetidos me di cuenta que no era la marca y de hecho lo saqué todos mira, esta es la marca dice Loops and Threads es esta la marca y pues yo lo que quería era buscar un hilo blanco mira, este es el 1001 de JP Coats que la verdad es un blanco bastante bonito aquí como que hasta se vuelve loquilla la cámara es un color blanco bonito y pues yo me acordaba que tenía de esta marca JP Coats mira, aquí también tengo estos hilos de DMC no, estos hilos CXC, perdón ya sabes que gracias a Nanita tengo toda la gama de JP Coats digo, ay, ya estoy toda revuelta entre marcas de los CXC estos dos hilos este es del año pasado que nos regaló Yanny en el kit y este venía en el kit que nos regaló ahora Isa debordando los tesoros de Isa entonces pues estos nada más los voy a poner en la caja donde tengo toda, toda la gama de CXC ya sabes que yo soy muy bendecida tengo mucha gente que me quiere y pues que me ha regalado hilos mira, esta otra es de la marca pues no tiene la marca no, por aquí presencia hilaturas color sólido mira, y es de esta otra marca yo la verdad es que esta no la, no la conozco aquí en la cámara se ve diferente pero es más un azul verdoso aquí se ve súper diferente en la cámara qué onda este, pero es un azul verdoso a ver este, y ve, tengo, tengo varios de esa marca a este punto me vas a disculpar pero estos no me acuerdo quién me los regaló pero tengo varios, mira si ves y son hilos de estos que me de estas tonalidades que me gustan tengo de diferentes marcas si te fijas y pues acá tengo los anchor por aquí también tengo anchor este que no es un un una madeja como tal dice touchy touchy textiles mira, este creo que me lo regaló si no mal me acuerdo este, Janice Janice Jaws en Instagram pero ve tengo aquí este estos de rayón de la marca Iris también algunos me los regalaron otros venían en el kit que dio Janice entonces tengo estos y tengo este otro mira este no 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 tiene marca ni nada entonces este quería como que acomodarlos y ver qué es lo que tengo porque luego te digo que se me olvida eh ya sabes que mis marcas principales son anchor y DMC entonces pues esos son los que les voy a estar dando como que para acomodar y también es que te digo algo no sé si ponerlos en bobinas o así o nada más tenerlos como hilos de referencia no sé si me explique este así como lo hicimos con el JP Coats eh estos te digo que no sé qué qué hacer si ponerlos en las bobinas o así eh por lo pronto esta cajita de aquí son de mis hilitos especiales estos sí los voy a sacar para ponerlos en la otra son mis hilos especiales en donde yo vengo y agarro como para hacer alguna comparación en ver qué material puedo utilizar por eso es que los tengo todos aquí y aparte pues estos fueron los que me regalaron en esta vez que tampoco los tengo inventariados estos me encantan me gustan muchísimo según yo me prometí en utilizarlos pero es que son tan bonitos que no quiero utilizarlos mira son estos que estos son etoile etoile estos me gustan mucho traen un filamento como con este con brillito y me gustan muchísimo estos igual los utilizaría nada más para darles algunos toquecitos en algún gráfico especial este pero los que quiero inventariar son todos estos y ver si es que los voy a embobinar o no así sé que estos ay este color está precioso me encanta el 3846 todos estos hilos en azul me encantan son súper bonitos de verdad me gustan muchísimo me conocen bastante bien y mira este es por eso que estos de acá los tengo como separados porque en su momento podemos hacer una comparación entre tintadas y toda la cosa de estos mira podemos buscar alguna conversión o así este y eso es lo que me gusta como que tener esa variedad de poder utilizar varias marcas y no enfrascarme solamente en el ancho y en el DMC que te digo que son los que yo utilizo normalmente entonces pues yo por aquí yo ya estoy armada con mi libreta de los secretos que ya necesito hacer una aguja nueva porque ya está súper viejita mira he querido comprarme una libreta nueva pero la verdad es que con esta libreta tengo ya años mira la primera vez que escribí en ella fue por aquí debe de haber este alguna alguna bueno por lo menos ah mira esto lo escribí el 4 de abril del 19 que fue cuando llegué de Estados Unidos o sea que esto ya tiene muchísimo tiempo conmigo mira la última vez que hice esta lista fue el 2 de octubre del 2020 o sea que esta hoja ya tiene tres años este mira si ves fue la última vez que yo hice esta hoja y pues obviamente ha crecido muchísimo mi colección muchísimo que ha crecido este y bueno vamos a ver si sigue creciendo todos estos negros este yo tengo una caja completa que me regaló esta Andromeda por aquí está Andromeda e Isaac y mira todos los hilos negros que tengo porque todavía tengo en mente hacer el muerte por punto de cruz en hilo negro y quisiera ponerle una tela de algún color me explico y acá tengo también ya en mis hilitos guardados toda esta colección de colores este de hilos iris que me regaló Wendy mira es como que toda una colección y me encantan estos igual los pudiera utilizar en un gráfico como lo hicimos con los JP Coats este en hilos este en un gráfico a ojo por así decir que es lo mismo me gusta como que tener variedad e irte enseñando en las texturas y todo eso y que vayas viendo las conversiones a otras marcas estos están súper bonitos así así en su bolsita entonces pues a estos 14 hilos negros que tengo más uno que está embobinado vamos a sumar estos 2 4 6 7 son otros 7 déjamelo se acomodo así estoy llena 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 de hilos entonces son 14 18 20 21 21 hilos negros tengo no traje borrador así así y pues estos como ya tengo embobinado uno los voy a guardar aquí en esta cajita que yo sé que son solamente hilos negros y pues este ya sí se va a mi caja de hilos repetidos que está súper enorme en mi caja de hilos repetidos tengo muchísimos ya y ahora voy a empezar a buscar mira tengo estos dos son igual 38 46 38 no lo tengo mira 38 46 no lo tengo entonces ahora tengo un 38 46 que voy a embobinar y uno extra no sé a ti pero a mí me encanta embobinar entonces voy a dejar uno aquí 38 46 embobinar y el otro lo voy a guardar en mi caja de hilos repetidos 38 43 ya tengo otro extra 909 vamos a ver 909 no lo tengo mira 909 lo marco y lo dejo en un lado este 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 B5200 tengo otros dos de ese si tengo B5200 tengo otros dos uy entonces esto va a la caja de hilos repetidos 38 06 mmm ah no lo tengo mira 38 06 cada vez estoy a punto de lograr tener toda 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 la colección 38 04 tampoco no lo tengo hagan de cuenta que se me figura mi lista y así estar marcando como si estuviera jugando bingo aquí a un lado está el baby dándome paleta es una paleta de fresas con crema riquísima yo me compré una de cajita pero deje ahí ahorita me la me la voy a comprar y ahora vamos con los anchor o anchor 46 mmm au tampoco lo tengo que masia ahora 1012 1012 se me figura como que este si lo tengo estas este encontrando todas las estampitas ajá te acuerdas cuando estabas chiquitos y salía el te daban una colección y tenías que coleccionar todos los pokémons o todo eso y tenías que poner todas las estampitas ajá así me y otros 2012 o sea que tengo 3 mil 12 3 en total que se van a mi caja de hilos repetidos 868 uuuh no tengo entonces como son dos voy a poner uno lo voy a marcar y el otro lo voy a guardar salió muy buen botín de estos hilos vean estos son los que voy a a embobinar o bobinar no sé y ups y pues aquí tengo las tijeras la cinta y estos los huesitos estos que compré en aliexpress se acuerdan hace como 3500 años y todavía tengo un buen entonces eso es lo que voy a hacer ahorita mientras yo hago esto les voy a poner música para que ustedes se relajen y yo me relajarme igual a mi me encanta bobinar entonces pues sí y para que les dé un poquitillo de envidia déjenles muestro mi caja de hilos repetidos que son me encanta todos estos son anchor entonces los voy a poner de este lado por acá ay a ver oh ya 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 estaban estos hilos de mc en un lugar donde no deberían de estar pero todos estos de por acá son anchor vean y necesito ya también bordar con con anchor porque tengo muchísimos vean y acá tengo todos los de mc esta caja de ustedes ya la han visto bastantes veces entonces pues bueno nada más la voy a poner así así este me encanta está súper bonito y bueno dejen yo bobinar mis hilos chau 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 y 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 bueno hasta aquí vamos a quedar ya los este bovine estos ahorita lo único que voy a hacer es ya poner estas etiquetitas en mi en mis botes y tengo de verdad mucho tiempo que no no compro hilos casi la mayoría de hilos que tengo me han cumplido para 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 este como se llama para los gráficos que tengo en proceso así es de que pues sigo con los mismos vean ah ah estos no eran no bueno ya los revolví en fin este ya los voy a acomodar y pues para seguir con lo demás este espero que te haya gustado el vídeo este platícame aquí si alguna de estas marcas que te había yo este mencionado tú tienes también y pues para que me digas cómo es que los debo de aplicar nos vemos en el siguiente vídeo bye y 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